Sí, 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 este es maíz amarillo, sí, ahí arriba del otro tierra es maíz amarillo, ese es maíz blanco, el famoso maíz de calma, el otro tierra es maíz amarillo, 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 está pariendo la juntan tantito y van fumigando este es el pedacito más jodido que tengo este pedacito es el más jodido pero ahí está la milta voy a mandar un peón que la que venga chaponeando todo el bosque grande para que cuando pase abonando y luego se fumiga para que se chingue todos nosotros aquí es otro y ahí es otro y ahí es otro pensé que no se iba a componer porque se pone una sacatera de los diablos pero le vente buenos líquidos y esta parejita ya está copula están las nubes para acá ¿A dónde? Allá donde están esas nubes, para acá De Cocula es el mariachi Ahí está Cocula, limón Está aquí, acá está una entrada Y vienes a salir por ahí A esa Casa Blanca Ahí vienes a salir y esta entrada Y esta otra entrada allá por Cocoyula ¡Sí! Sí, hombre Su mujer de Víctor Román Sabela, si te acuerdas Ella es de Cocula Vivían aquí en Tijuana No, estuvieron en La Paz Ahora ya vivían en La Paz Y a ese Víctor Nos saludamos precisamente Gracias Hace un rato 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 Errejá, cabrón Hace un rato Mathur ¿No sale a Paz? ¿No sale para Paz? Par a Paz Si le por ahí sale ¿Para Paz y pasa a Paz? Sigue para abajo Tipiluca las mesas ojo de agua y aquí para allá y va a vender frutas y legumbres y de allá para acá traigo marranos y cuando acababa y por ejemplo medio día botan de al ganado allá bajo al agua y se van para allá y ha pasado todo verde y ahí todo ahí se pierde ya está aquí se pierde por ejemplo llevas allá pero conoces ahí el dueño no sembraron no la sembraron y aquí está reparado al contrario estoy abonando no se afecta nada no se afecta nada no sácala acércate pues allá yo le voy reforzando jajaja acá después y Gracias.